Alimento diario serie y será predicado este evangelio del reino volumen 4 el plan de la salvación divina. Autor Pedro Dongo. Semana 1 día domingo. Lectura bíblica Génesis capítulo 1 versículos 20 al 25 y Josué capítulo 14 versículos 10 al 12. Disfrutamos con oración. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Vosotros aleluya visteis si visteis lo que hice señor Jesús a los egipcios y como os tomé aleluya gracias al señor el señor es quien lucha por nosotros y como os tomé sobre alas sobre alas de águilas señor Jesús y os he traído a mí dice el señor. Éxodo capítulo 19 versículo 4. Hoy presentamos tomar posesión de la tierra para Dios. El quinto día Dios creó los animales los animales marinos y las aves Génesis capítulo 1 verso 20 al 23 los animales marinos como los peces representan la vida animal con un bajo nivel de conciencia a pesar de que viven en las aguas saladas que tipifican al mundo con sus aguas de muerte esos animales no son afectados por ellas pues están vivos todo lo que es muerto es llevado por la corriente pero los peces pueden nadar e ir contra la corriente nosotros tampoco debemos seguir la corriente el rumbo de este mundo pues tenemos la vida de Dios en nuestro interior señor Jesús aquellos que no poseen la vida de Dios que están muertos en sus delitos y en sus pecados son como hojas secas que son llevadas por la corriente pero nosotros podemos nadar contra el rumbo de este mundo aleluya las aves tienen un nivel de vida superior al de los peces estas no permanecen en las aguas de muerte sino que vuelan por encima de ellas las aves como el águila no están sujetas al cansancio y la fatiga terrenal los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán señor Jesús Isaías capítulo 40 versículos 30 al 31 así son nuestros colportores nuestros hermanos nuestros misioneros que están en las calles orando por las personas predicando el evangelio en su día a día cuidando de las personas en la red de cuidado ellos no se cansan porque son como las águilas estas no usan mucha fuerza para mover las alas generalmente mientras vuelan las alas de las águilas están paradas porque ellas aprovechan el aire ascendente mientras vuelan ellas también están descansando nosotros también debemos ser así debemos dejar que el espíritu nos lleve para arriba si permanecemos en el espíritu mientras servimos en realidad estaremos también descansando alabado sea el señor confieso que estaba temeroso por la gran responsabilidad que es liberar la palabra profética y dar dirección al pueblo de dios pero el señor tal como lo hizo con moisés me dio una promesa mi presencia irá contigo y te daré descanso éxodo 33 versículo 14 como me da descanso el señor en las alas de un águila él es quien da la fuerza él es quien manda el viento el aire ascendente y no necesito hacer ninguna fuerza aleluya en éxodo el señor le dice al pueblo de israel que los sacó de egipto sobre alas de águila hoy de la misma manera el señor lleva a la iglesia a su pueblo como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas jehová sólo le guió y con él no hubo dios extraño deuteronomios 32 versículo 11 y 12 señor jesús el señor nos llevará sobre sus alas hasta la buena tierra de canaán la vieja generación incrédula y desobediente no logrará entrar quien entrará será la nueva generación la generación que ama y disfruta de la palabra profética y es guiada por ella esta nueva generación empieza desde los 8 o 10 años saliendo con sus padres a orar por las personas en la calle esta es la nueva generación sencilla obediente que no se queda cuestionando usted puede no ser tan joven pero si tiene otro espíritu como lo tenía caleb y josué también entrará a los 85 años caleb todavía conservaba la fuerza y el vigor de cuando tenía 40 años josué capítulo 14 versículos 10 al 12 a pesar de que físicamente ya no soy tan joven esta visión me motiva cuando escucho estas palabras y veo todo lo que el señor ha hecho no puedo permanecer apático estoy motivado querido lector no temamos a las dificultades a las fortalezas o a los gigantes no el señor está con nosotros aleluya ahora veamos lo que ocurrió el sexto día primeramente el señor creó los animales domésticos los reptiles y los animales salvajes génesis 1 24 al 25 toda la creación de dios estaba conectada con él por último dios creó al hombre entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra versículo 26 de génesis 1 el hombre fue creado de una manera especial sólo él fue creado a la imagen y semejanza de dios no hay registro en la biblia de que los ángeles hayan sido creados a la imagen y semejanza de dios pero con relación al hombre está este maravilloso registro dios le dio al hombre una incumbencia muy clara señorear esta tierra es decir gobernar toda la creación de dios que aún estaba conectada con él el deseo de dios es que el hombre señoré que el hombre gobierne la tierra por el señor jesús hasta ese entonces dios había creado la hierba verde las hierbas y los árboles en el tercer día en el cuarto día creó las lumbreras el sol y la luna en el quinto día creó la vida marina y las aves aún no había nadie que pisara la tierra a fin de tomar posesión de ella los animales marinos estaban en las aguas y las aves en los cielos faltaba alguien que pisara la tierra quien ocupara la tierra y tomara posesión de ella en los años de 1999 y 2000 salimos a pisar varias ciudades porque el señor nos había dado una promesa yo os he entregado todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies josué 1 verso 3 es necesario pisar la tierra en una guerra usted puede enviar a la artillería para derribar las fortalezas del enemigo pero aún así necesitará a la infantería para tomar espacio nuestra artillería es el instituto vida para todos la editora árbol de la vida y nuestros libros pero nuestra infantería necesita ganar espacio en las calles nuestros misioneros han salido a pisar la tierra basta de la usurpación de satanás vamos a pisar la tierra y tomarla de regreso para el señor satanás no hará más estragos en la humanidad el reino de los cielos llega donde nuestros pies llegan y cuando el reino de los cielos llega el enemigo huye alabado sea el señor señor jesús pregunta para hoy que simboliza pisar la tierra según es mencionado hoy bendiciones a todos